A partir de la detención del jefe del cartel de Santa Rosa de Lima, se ha observado una disminución de homicidios. No han desaparecido, pero sí, ya no está en primer lugar en Guanajuato, en estos últimos 15 días no está apareciendo como era anteriormente en primer lugar. No quiere decir que se haya resuelto el problema, pero bueno.